Lectura del Santo Evangelio del día 29 de enero Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras, viendo de lejos a Jesús. Hecho a correr, se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo hacia el mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la de Cápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Queridos amigos, queridos pilaristas del mundo. Hoy en mi diócesis de Zaragoza celebramos a su patrono, a San Valero, obispo de la ciudad de Zaragoza, confesor de la fe, hasta el final, hasta la muerte, ayudado por su diácono Vicente. San Valero no podía hablar, pues tenía un problema en la lengua. Sin embargo, Vicente predicaba por él. Los dos, hasta la muerte, confesaron a Jesucristo. El evangelio de hoy, el evangelio de Marcos, nos vuelve a tratar otra vez el tema del diablo. Dice que Jesús llegó a la región de los Gerasenos. Y apenas desembarcó, le salió al encuentro dentro de los sepulcros un hombre poseído de espíritu un mundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Y le pregunta, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le decía, espíritu inmundo, sal de este hombre. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no se expulsara de aquella comarca. Jesús y los demonios. Mirad, si de algo estoy cierto, es que donde no está Dios, existen mal. Y no tenemos más que dar una vuelta por nuestro mundo y nos daremos cuenta de todas las realidades de injusticia, de miseria, de mentira, de depravación que hay. Allá donde existe el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor, las cosas son diferentes. Por poner un ejemplo, lo vemos en aquellos gobiernos del mundo, democráticos, elegidos por las personas, y que muchas veces no tienen en consideración a las personas, sino que las utilizan. ¿Sabéis por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen la verdad, solo miran por sus intereses personales. El mal, el mal existe, el espíritu del mal existe, el príncipe de este mundo es el diablo, pero Cristo ha vencido al príncipe de este mundo. A ese pobre hombre, que vivía entre los sepulcros, que a veces lo encadenaban, Jesús lo libera. Y es que la verdad libera. La verdad nos hace libres. Nosotros, como testigos del resucitado, como testigos de Cristo, tenemos que anunciar la verdad. Os decía al principio, San Valero fue testigo de la verdad, hasta el último momento. No le importó. Nosotros no podemos vivir en nuestros espacios de confort, adocenados. Un cristiano tiene que estar constantemente en tensión. Es una tensión espiritual que de alguna forma se materializa. Se materializa en la realidad habitual, en la vida cotidiana. Hermano, hermana mía, de verdad, que seamos testigos de la luz, que seamos testigos de la verdad y que no tengamos miedo. Como nos decía el evangelio del domingo, no tener miedo a nada. Cristo está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza y también a San Valero, testigo de la fe, que nos haga tener un corazón noble y generoso para anunciar la verdad y luchar contra el mal, la injusticia y la impiedad en todos los rincones del mundo. Porque nuestro mundo es un mundo de amor, es la civilización del amor, que así sea. Gracias. 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 Gracias por ver el video.